Botello, pizarra táctica, ¿con qué empezamos? Sí, primero un apunte sobre el sistema de juego y cómo después a lo largo de los minutos se han movido los futbolistas. Este sería el estilo de Quique Setién hoy, sobre todo teniendo en cuenta el once titular que ha puesto. Y dos apuntes muy breves. De nuevo una profundidad en los costados, Francis en la primera parte, Tello en la segunda, Joaquín en la banda diestra, que luego lo analizaremos en profundidad con la pizarra táctica, pero el tridente. El Betis vuelve otra vez, hoy lo ha hecho Quique Setién, a apostar por este tridente ofensivo. Jugadores que intercambian la posición, futbolistas que son de ida y vuelta, en derecha y en izquierda, en el centro del campo y todo pivotado sobre el futbolista portugués William Carballos. Fíjense dónde ha quedado en el centro del campo.